Gracias amigos, gusto saludarlos en este día jueves, día eucarístico, el Salmo 143 dice así. Bendito sea el Señor mi fortaleza, bendito sea el Señor mi roca firme, Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Al compás de mi charla nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Siempre hemos explicado que estos Salmos yendo a fondo realmente son cuestionantes, nos cuestionan porque bendito sea el Señor, es decir, yo no voy a bendecir a Dios. Al contrario, Dios que me bendiga, Dios que me dé su bendición, yo no lo voy a bendecir a Él. Pero así dice, bendito sea el Señor. Más bien, aquí es como una expresión de gratitud. ¿Y por qué le estoy agradeciendo? Porque Él es mi fortaleza. Qué importante en los momentos de flaqueza, de debilidad, los Salmos expresan momentos, situaciones en que sentimos que la fuerza se nos acaba, sentimos que tocamos fondo, que no podemos más. Pero es Dios quien nos toma de la mano y nos permite seguir. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Va a decir otro Salmo. El auxilio me viene del Señor. ¿A quién iremos? Va a decir San Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Siempre busquemos al Señor porque Él es nuestra fortaleza. Televisión Arquidiocesana. Por una iglesia en comunión.